El tiempo ha pasado, ya las cosas han cambiado y en el mundo todo marcha muy mal Pero la vida sigue y hay que vivirla, no te olvides que cada día es una oportunidad El tiempo de selva, el tiempo de selva De dar un abrazo como amigo, de estar todos unidos con mi amor El tiempo de selva, el tiempo de selva Recuperar el tiempo perdido, estar todos unidos con mi amor De dar un abrazo como amigo, de estar siempre unidos con mi amor Recuperar el tiempo perdido, de estar siempre unidos con mi amor Mira la cosa buena de la vida, pa' los problemas siempre hay una salida Levanta la frente, mira pa'l frente y nada podrá hacerte frente Tu madre, tu padre, tu abuelo, tu tío, tu amigo, también tú cuentas conmigo No es tiempo de llorar, vamos a celebrar que estamos todos unidos Y no hay, no llores, cada día es una oportunidad Y no hay, no llores, la vida es una sola pa' celebrar Es tiempo de selva, es tiempo de selva De dar un abrazo como amigo, de estar todos unidos con mi amor Es tiempo de selva, es tiempo de selva Recuperar el tiempo perdido, de estar todos unidos con mi amor De dar un abrazo como amigo, de estar siempre unidos con mi amor Recuperar el tiempo perdido, de estar siempre unidos con mi amor Dios está contigo, ha prometido ser tu amigo Aun cuando creas que ya no puedes más Pero la vida sigue Y hay que vivirla, no te olvides Que cada día es una oportunidad Es tiempo de celebrar, de festejar Todo lo bueno que la vida tiene No llores, sonríes Y abrace el regalo que del cielo viene Con tu madre, tu padre, tu abuelo, tu tío, tu amigo, también tú cuentas conmigo No es tiempo de llorar, vamos a celebrar que estamos todos unidos Es tiempo de selva, es tiempo de selva De dar un abrazo como amigo, de estar todos unidos con mi amor Es tiempo de selva, es tiempo de selva Recuperar el tiempo perdido, de estar todos unidos con mi amor Cada día es una oportunidad para celebrar, para compartir y dar un abrazo No hay que esperar una época para hacerlo Dios te da amor todo el año La discípula, Romy Ra Yo mismo Estad y Génesis